En esta semana de vacaciones, sobre todo, en las termas del Guavillú. El centro termal de Guavillú se vio colmado este fin de semana con visitantes, la mayoría uruguayos y algunos argentinos vecinos de la frontera. El fin de semana la ocupación aumentó y los espacios para acampamento también recibieron mayor cantidad de visitantes. Muy buena concurrencia, Guavillú normal que se dé esta altísima concurrencia por lo que significa el encuentro con el patriarca que transita por Ruta 3, pero también muy buena cantidad y afluencia de público en lo que es Termas de Almirón. Se ha generado una cantidad importante de actividades, sobre todo dirigida a los jóvenes, y pretendiendo instalar allí también los acampamentos juveniles que se venían dando en Termas de Guavillú.